Como parte del conjunto de inventos novedosos durante la actual crisis sanitaria, una empresa mexicana creó un traje inflable anti-COVID-19. El conjunto incluye un dispositivo que proporciona aire fresco al interior, además de un sensor que regula su presión y mantiene el equilibrio de la temperatura. La empresa mexicana XC Médica creó un novedoso traje inflable para proteger en su trabajo al personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus. El traje está pensado justamente para que el personal médico esté protegido, es completamente impermeable, la capa de interior absorbe la humedad que pudiera generar el cuerpo al sudar y nada lo penetra en términos de gotículas de agua, el aire, el filtro es sumamente eficiente, se llama EPA, es un filtro de alta eficiencia y esto le da comodidad a la gente, entonces queremos que el personal médico esté seguro porque hay que protegerlos. El traje está hecho en una sola pieza que cubre el cuerpo de pieza cabeza y cuenta con un ventilador que lo infla para mantener fresco y ventilado al usuario. De esta manera el personal médico se encuentra más cómodo para realizar su trabajo. Esta empresa que cuenta con 20 años de experiencia, realiza productos con tecnología mexicana y está contribuyendo con una herramienta más para el personal que trabaja en la lucha contra el coronavirus. A tres meses de haber sacado el primer traje inflable, la empresa está vendiéndolos a alrededor de 1.500 clientes en México, Perú, Venezuela, Panamá y Paraguay. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.